Gracias por venir, ¿de verdad? ¡Vamos con un rock and roll! Se han dado mis heridas, tú y se han dado mis heridas Me valió que no pide un plazo Diría que la suerte, una gana de verte Quién era destruyendo así Aquella nochecita que nunca terminaba Seguirá destinando más No sé si fue destino que me cerró el camino Me encantó, me sin un respiro El camino espacito y nuestro lleno fiel Se ha hecho un sueño hacer Una nochecita gana no puede terminar ¡Vamos a hacer un free time! Quiero más calor Y no puedo ver mejor Seguimos en líneas, cada uno mejor ¡Vamos! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no